Gracias Joel, soy Gustavo Adolfo de Jesús, el máster de la información en República Dominicana y más allá de la frontera. Señores, el presidente de Venezuela lamentablemente no se va a presentar este 10 porque sigue bastante enfermito en Cuba y vamos a ver lo que ocurre en ese país. Los haitianos siguen varados. El director nacional de migración dice que una persona que no tiene documentos, solamente el haitianito de este programa, puede estar en un país sin documentos, lo vemos bastante bien, dice el embajador de esa nación, que va a haber un arreglito para sacarle unos pasaportes en esta semana, mientras tanto, que puedan pasar. En otra información interesante, Danilo Medina, de manera tenue, recibe unos saludos de año nuevo, solamente unas 60 personas, ese grupo de funcionarios burócratas como en los gobiernos pasados, eso no ocurre ya. El sistema nuevo de alfabetización en todo el país está trabajando muy bien y nosotros lo felicitamos. Tenemos también que hay una denuncia importante, un grupo de los derechos humanos denuncian que quieren saltar del cargo al jefe de la policía, un grupo de generales y esto hay que ponerle caso porque siempre ocurre. Tenemos que los estudiantes de la UAS aún no se pueden inscribir, hay una situación caótica, hay que darle un fuerte aplauso al que instaló ese sistema en la UAS porque nadie puede trabajar con él. sigue el problema de Hipólito y de Miguel y finalmente el embajador de Estados Unidos en el país ha pedido que esa persona que Sobeida ha denunciado, pues se investigue en la justicia dominicana. Yo soy el máster de la información, Gustavo Adolfo de Jesús, sigue las noches, son geniales. Gracias. Gracias. Gracias.